Esta es la antepista o taxiway bravo del aeropuerto regional de Ceiba, José Aponte de la Torre. Este tramo representa uno de los accesos principales desde y hacia la pista de operaciones de despegues y aterrizajes de este aeropuerto. Su costo es de unos 3.7 millones de dólares. Es una combinación de fondos federales con estatales. Hasta aquí llegó la comisionada residente Jennifer González. Este proyecto se financia con fondos federales y fondos estatales. Como parte del Comité de Transportación e Infraestructura, en el pasado término logramos junto a la Secretaría de Transportación Federal, Elaine Chao, que se asignara dinero para cumplir con la reglamentación de la Federal Aviation Administration, que es repavimentación, que las pistas de aterrizaje estén en las mejores condiciones. Esta infraestructura es clave para el redesarrollo, que por años se espera en la base Roosevelt Road en Ceiba, que se identifica entre inversión en manufactura, carga aérea, turismo, entre otros. Hay múltiples proyectos, mucho tiene que ver con la parte de permisología. Hay unos proyectos de desarrollo turístico de hoteles aquí mismo, que están ahora mismo en construcción. Tienes también proyectos ecológicos aquí, hay otros para el área de la marina. Uno no ve como que despeguen, porque mucho tiene que ver con permisos. Y considerar cosas noveles, como la industria aeroespacial, que este aeropuerto tiene unos atributos geográficos bien importantes, que pueden ser de gran provecho para Puerto Rico y el mundo en esa área. El portavoz del Senado, Javier Aponte de Almado, dijo que la Cámara Alta ha entrado en un proceso de vistas públicas para lograr acordar un plan de trabajo en consenso con el Ejecutivo y trabajar con la permisología necesaria para atraer inversión y ejecutar los proyectos. Hemos unido un sinnúmero de legislación que existía antes para crear una nueva estructura con nuevos incentivos económicos, ya que estos terrenos se transfirieron en el 2014, hacer un proceso de revisión de los usos de estos terrenos, crear una junta que pueda agilizar el proceso de las otorgaciones de permisos, pero a su vez exista un grupo interagencial que pueda agilizar las propuestas que se vayan a establecer aquí. Desde el 2014, el gobierno de Puerto Rico tiene control de una gran cantidad de estas tierras utilizadas en el pasado para propósitos militares. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.